Bien, ¿qué es lo que voy a leer hoy? Saba, baja la voz, estoy grabando el video. ¡Debo esconderme ahora mismo! ¿De quién? ¡Eso no importa! ¡Escóndete aquí, deprisa! ¡Eva, qué sucede! ¡Shh! ¡Yo no estoy aquí! ¿Qué le sucede a la maestra, Kate? No sabemos, ¿qué le pasa? Pues anda gritando por allá. ¿Qué es lo que grita? ¿Dónde estás? Estoy aquí, ¿qué es lo que grita? Aún no lo entiendo, parece que alguien rompió algo y se puso a gritar. Eva, ¿podrías decirnos qué sucede? Bueno, sucede que yo... Vayan todos a sus sitios. ¿Quién rompió el florero que estaba en planta baja? ¿Florero? No sé, todos estábamos aquí en el aula. ¿Pudo ser alguien de la secundaria? Sí, ellos siempre rompen algo. ¿De verdad? ¿Cómo qué? Pues, eh, eso sí. Pues, pues sí, eso. ¿Qué es eso? En realidad, ya olvidé lo que rompieron. Pero sí lo hicieron, en serio. Bueno, les voy a preguntar. Muchas gracias, chicas. Tranquila, para eso sirven las amigas. Sería mejor si fueras sincera. Sería mejor si te callaras. Sí, Saba, tú también deberías proteger a tu novia. ¿Por qué en la planta baja hay tanta tierra? Eva, deberías contarnos qué sucedió. Ah, pues fue una cosa tonta. Solo estaba caminando y mirando el teléfono, así que no noté la pared. Entonces me golpeé con ella y había un bonito florero. Ah, la tierra proviene de ahí. Debido a que no dijiste la verdad, podrían castigar a alguien más. Nadie va a ser castigado. En realidad, no pasó nada malo. Esa es solo una flor. Mañana voy a traer una nueva para reemplazarla. Mejor nos preparamos para la clase. Basta. Ni siquiera ha pasado un solo mes desde que estudiamos y no aguanto más. Eso es verdad. El verano pasó y estoy muy triste. ¿Ya cuántas clases nos quedan? Tres. Anya, tu cara está sucia. ¿Dónde? Justo aquí, en la mejilla. ¿Ya? No, déjame. ¿Ya? Ahora estás mejor. Gracias. ¿Por qué se están riendo? ¿Qué rayos pasa? Vamos, Max. ¿Sigues con tus bromas estúpidas? Es una broma normal. ¿Qué es lo que pasa? Ja, ja. Qué ridículo. Ridículo, ¿en verdad? Eva, está bien que se rían, pero tú... Lo siento, Anya. De verdad es ridículo. Bueno, me voy a lavar contigo. Muchachos, claro que es divertido, pero no hace falta hacerlo. De acuerdo. No está bien, les estoy diciendo que no vuelvan a hacerlo. Anya, ya no te enfades por ellos. Así son los chicos. Yo no me enfado. La cosa es que me ofende que Eva también se ría de esto. Así es. Eva podría ayudar y no reírse. La protegimos de la maestra Kate, pero ella... Bueno, no te preocupes. No es por maldad. Ya veremos quién reirá después. ¿Qué? Estoy pensando. Nada más. Siempre los chicos con sus tontas bromas. ¿Qué les sucede? No lo sé. ¿Qué clase tenemos hoy? Historia. Esto será aburrido. Eso es cierto. Bien, pueden ir al recreo. Pensé que la campana nunca iba a sonar. ¿Anya vendrás? Sí, solo necesito hacer una cosa. Bien, te esperamos. Muy bien, Eva. Ya veremos quién va a reírse ahora. Oh, Eva. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué te quedo? Muy bien. ¿Qué estáis? Ay, Eva. Ay, ay, ay. ¡Dime! ¿Cuántas veces me volviste de miento? ¡Dime! Ahora sí te estoy pensando, no es fácil. Te quiero beber. Rayos, va a comenzar la clase. Tenemos que ir. Justo cuando me estoy divirtiendo Durante el próximo recreo Les mostraré un nuevo juego genial ¿Qué rayos? ¿Es todo esto? ¿Por qué mi mochila está mojada? La mía también Chicos, ya estoy harta de todas sus bromas Mojaron todos mis libros No fuimos nosotros No mojaríamos nuestras propias cosas Eva, ¿por qué razón tu mochila está seca? No puedo saberlo Pues a mí me parece que sabes Entonces, ¿quieres decir que yo hice todo esto? Pues, por alguna razón la tuya está seca ¡No la hice yo! ¡En serio! ¿Qué vamos a hacer ahora? Muy bien, chicos, la clase empezó No podemos verla ¿Y cuál es la razón? Mojaron nuestros cuadernos Eva echó agua en todas las mochilas Eva, ¿por qué hiciste eso? ¡No fui yo! ¡Se los digo en serio! Ajá, todas están mojadas excepto la tuya ¿Coincidencia? ¡No estoy mintiendo! ¡Yo no hice esto! Bien, chicos, vayan a casa Veremos el tema en otra clase Y tú, Eva, tú te quedas Estoy feliz de que Eva lo hiciera Cancelaron esta clase Esto no es divertido Ahora tenemos que copiar todo en nuevos cuadernos ¡Rayos! Creo que no había pensado en eso Yo realmente quería salir a pasear hoy Pero ahora pasaré toda la tarde escribiendo Oh, ahí está Yo propongo no hablarle Chicos, escúchenme Sinceramente, esto no lo hice yo ¿Qué día tan horrible ha sido hoy? Sí, es cierto Viniendo de Eva no lo esperaba Sí, incluso los chicos aprenderán ¿Qué pasa con nosotros? Ya estábamos hartas de todas sus bromas Y ahora las de Eva Nuestras bromas son inofensivas Ya lo saben Pero ella se excedió Tenía tantos planes para divertirme esta tarde Y yo también Pero entonces vino Eva a arruinarlos Max, ¿por qué estás callado? ¿Y por qué no enciendes la cámara? Es que estoy un poco ocupado ¿Qué haces? Cambiando los cuadernos Oh, vaya ¿Y te sientes bien? No, adiós Cambio y fuera Bueno, chicas Nos vemos Adiós Nos vemos Muy bien, Eva Este fue solo el comienzo Genial Comencemos ¡Uy, Eva! ¿Para qué hiciste esto? ¿Pero qué rayos sucedió aquí? Eva ¿Qué es todo esto? No lo sé Acabo de llegar, maestra No lo puedo creer Creo que hoy tampoco vamos a tener que ver clases Eva ¿Para qué hiciste esto? Yo no lo hice Cuando entré ya todo estaba así Bien, estoy harta de esto Primero las mochilas Ahora esto Ya voy a hablar con el director sobre tu expulsión de la escuela Pero maestra, estoy diciendo la verdad No puedo creer que hicieras esto Eva, ¿para qué hiciste todo esto? Ahora solo te van a expulsar Yo entiendo que todo está mal Pero no quiero que seas expulsado ¿Podrían escucharme? Yo no hice esto Ni tampoco eché agua dentro de las mochilas ¿Sabes, Eva? Yo no necesito una novia así Entonces bien No lo puedo creer Iré a una escuela donde sí puedan creerme Lo hice yo ¿Hiciste qué? Todo lo hice yo Las mochilas, el aula, fui yo Anya ¿Todo esto en tu cabeza te parece normal? Seré expulsada debido a ti Eva, solo espera Anya ¿Para qué hiciste esto? Porque se rió de mí cuando los chicos me hicieron su broma Anya ¿Te ofendiste por eso? Pues sí Por Dios, Anya Eres el profesor Moriarty ¿Quién? No importa Ahora debes decir Que Eva no es la culpable Entonces me expulsarán de la escuela Eso ya no es nuestro problema Ve deprisa Eva, perdona Tú solo ve Ya hablaremos después Creo que ahora hay que disculparnos Eva, perdona Pareció ser tu culpa ¿Perdona? ¿Es en serio? Después de todo No serán mis amigos Por no hablar de mi novio Eva, es en serio Solo ponte en nuestro lugar ¿Qué debimos haber hecho, Eva? Confiar en mí ¿No lo creen? Es cierto Es nuestra culpa Todo es tan simple Ni siquiera quiero hablar con ustedes ¡Adiós! Eva No importa Esperemos hasta que se calme En verdad tiene razón Teníamos que creerle Y ser verdaderos amigos Tú no empiezas a hablar Está bien Está bien De acuerdo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.